Andy MC, el insuperable, junta doble A, la jaula estudio. Mami, tú me gustas más que el jugo de limón, más que la vinchuela por encima del concón, más que Leonel con Margarita Cedeño. Mami, no me importa que tú tengas dueño, tú estás loca por mí, mami chula, dame luz. Mami, tú eres socia, invítame para el club, si tú vas para el colmado, tu jebo dice que no, porque él sabe que yo soy más rico que el C.B. no, el palomo siempre moca, nunca te deja sola, porque sabe que te asfixio a estar con una Coca-Cola, yo quiero ser tu negro chulo, el nieto es vino, más date con la real, con calles y cadinos, él te lleva en yate, mami, y yo en canoa, él tiene un chocolate y un sobre de cocoa, él usa cadenita y yo tengo una puca, él te da jugo bueno y yo agua de azúcar. La blog, si estás buena, mami, tú me gustas un perreo, no tengo ninguno, pero eso no es un perreo, busquemos a que tú eres firma y yo soy Pedro, suelta ese palomo y ven con este negro. Yo no tengo pa' comprarte, mami, una blusa cara, pero tengo mi piquete y a nadie le cojo para, pa' darle su fundazo a cualquiera que se pase, yo te doy lo que tú quieras pa' que conmigo te case, tú eres una niña seria, quilla de malona, pero tú estás más buena que la rosa, nada ahora, que tú tienes novio, mami, a mí no me interesa, él te brinda trago fino y tú prefieres mi cerveza, tú sabes, mami, chula, que en Cotora soy un toro, él oye a Luis Miguel y yo me amargo con Teodoro. Ellos tengo más piquete que él, aunque eso le duela, es más suerte ese palomo que no es el que le huele muela. Yo quiero mangarte, tú sabes que tengo el arte, yo quiero tocar tu cuerpo, chinga, chimparte por parte, sin pararle a nadie lo que diga la gente, muchos dicen que soy malo y que soy un delincuente, por mi lenguaje raro y por mi pela caliente, porque no ando en camisitas, zapaticos ni soleas. Tú sabes, mami, chula, yo lo que quiero hacer es un gorito heavy contigo, es que tú estás to' la vaina, eh. La bolsita buena, mami, tú me gustas un terror, no tengo ninguno, pero eso no es un terror, juguemos a que tú eres firma y yo soy Pedro, suelte ese palomo y ven con este negro. Yo te voy a prender un bombillo, o sea, te voy a dar luz, bajamos barbari a pie o tal vez un minibú, y que no te miren mucho porque me pongo cebu, que no hablo pero actúo a la hora del debut. Estaba presa en el castillo, aquí llegó tu Robin Hood, mami, quédate conmigo que tu jebo es un camu, el dique que tiene carro y jipeta pero un palomo, oigan, ese come mierda, di que si hace daño el robo. Entra viejo, mami, ordeñame que soy tu ovejo, dale, corre, cómeme, que yo soy tu conejo, mami, quédate conmigo porque yo tengo piquete, porque me quiere la gente, de Chepa no soy presidente. La bolsita buena, mami, tú me gustas un terror, no tengo ninguno, pero eso no es un terror, juguemos a que tú eres firma y yo soy Pedro, suelte ese palomo y ven con este negro. La bolsita buena, mami, tú me gustas un terror, no tengo ninguno, pero eso no es un terror, juguemos a que tú eres firma y yo soy Pedro, suelte ese palomo y ven con este negro. Ya, que lo que, anti-NC, punta doble A, tú lo sabes, on out family, negrón, que lo que, tú lo sabes, allá, tú esa gente bacana, cuatro tiempos, en Simani el Kla, la aduana, flow fantástico, barrios, tú lo sabes, manito, soy de récords, no hay más nadie ahí, ya.